Si fracaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste, que pensara muy bien Porque en la vida quisiste, amores con malicia Yo no quería enamorarme, no, yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di, sí, ay caramba Qué dolor el que siento yo, mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena, me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no sé por qué de ti yo me piqué Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay qué grande en la vida estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami, yo no tengo culpa, no, mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Sí, ay mamá, qué grande es enamorarse así Sí, ay caramba, sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá, qué hago yo en esta vida así Sí, ay mi amigo, dígame usted, ay qué será de mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay, pero qué susto Ay, pero qué susto Esa negra mía suena lindo Está cogido Está cogido Pero dime mi nena ¿Por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto ¿A quién te quiere a ti? Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandone corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Si, ay mi madre Me grande es enamorarse así Enamoré, enamoré Y yo no sé Cómo fue Enamoré, enamoré Y yo no sé Cómo fue Ay mamá, ay mamá ¿Qué hago yo en esta vida así? Si, ay mi amigo Dígame usted ¿Qué será de mí? Me enamoré, enamoré Y yo no sé Cómo fue Me enamoré, enamoré Y yo no sé Cómo fue Me enamoré, enamoré Y yo no sé Cómo fue Y yo no sé Cómo fue Mami Aquí está el Mayimbe una vez Ay, me enamoré Machatú, mami, machatú Música Hace tiempo me gustaba a ti, desde que yo era un niño amor Pero te amaba en silencio, no podía enamorarte a ti No podía enamorarte a ti Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez Ahora quisiera hablar de amor, de ser de cosas bonitas Recordarte aquellos tiempos, nena Cuando éramos muchachitos, íbamos junto a la escuela Esos dos niños solitos, sí, que tu compraba un helado Y me daba un pedacito a mí Me miraba fijamente Me agarraba mi manito a mí De mi camisa escolar Me arrancaba un botoncito, sí No íbamos caminando Cantándole a mi escuelita, sí Pero no le pude hablar de amor Pero no le pude hablar de amor Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez Ay, mami Me diste el machife, no a veces Ay, me lo salgo De que yo te muevo, mami Esa negra mía suena linda, linda suena Pero tiene mambo Esa negra mía suena Ahora me quiero casar contigo, pero tiene compromiso Ay, ay Dios mío, ¿qué será de mí si yo amo a esa muchachita? Sé que yo tuve la culpa, ay, por no hablarle palabrita Y ahora sé que la perdí, y ahora sé que la perdí Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez Pero seguiré luchando, aunque el mundo ya no quiera Aunque la vida se oponga, lucharé por esa nena Aunque la vida se oponga, lucharé por esa nena Si yo lucharé Si yo lucharé Si yo lucharé Si yo lucharé Tu, chato Me parece mentira que a pesar del tiempo que transcurrió En tu vida y la mía que supuestamente ya se olvidó Todo lo que vivimos que quedó en el pasado Nuestro amor te confieso que en mí ha quedado todavía el dolor Y que aún yo te quiero, que una soledad inmensa vive en mí Cada día me muero al saber que tú ya no estás aquí Que me lleno de miedo al pensar que la probabilidad de tenerte de nuevo Cada día se aleja más y más Olvidarme de ti No sé si un día podré empezar otra vez No lo soportaré Pues mi vida sin ti Sentido no tendrá Y la luna tal vez más sola se verá Porque ya nuestro amor no la contemplará La mañana a su vez la aurora no dará Y al pasar de los años caminaré sin rumbo Por la vida tan solo Sin tu amor y sin fe Sin tu amor y sin fe La 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 Que lindo Que lindo Sin tu amor y sin tu amor Sin tu amor y sin tu amor Sé que pasaba el tiempo Y borraré sin tu amor y sin tu amor Y que aún yo te quiero, que una soledad inmensa vive en mí Cada día me muero al saber que tú ya no estás aquí Que me lleno de miedo al pensar que la probabilidad de tenerte de nuevo Cada día se aleja más y más Olvidarme de ti Y no sé si ya podré empezar otra vez No lo soportaré Pues mi vida sin ti Sentido no tendrá Y la luna tal vez más sola se verá Porque ya nuestro amor no la contemplará La mañana a su vez la aurora no dará Y al pasar de los años Caminaré sin rumbo Por la vida tan solo Sin tu amor y sin fe Sin tu amor y sin fe Na 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 Ay, 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 ay La reyes Vida, vida No me acostumbro a vivir sin ti Me ahogo en el dolor Al marcharte tu adiós Me dejó sin amor Si vieras la casa La soledad de mi alma Lo triste que estoy sin ti Dios que me perdone Me quiero morir Mi amor tu adiós me deja el alma Herida perdida en la nostalgia No existe lugar bajo este cielo Mi vida sin ti es un infierno Mi vida sin ti es un infierno No siento pena Tristez en mi corazón De saber que no está Y por más que la espere No regresará Mi amor tu adiós me deja el alma Mi vida perdida en la nostalgia No existe lugar bajo este cielo Mi vida sin ti es un infierno Mi vida sin ti es un infierno No se fue otra vez Si vieras la soledad de mi alma Lo triste que estoy sin ti Lo triste que estoy sin ti Dios que me perdone Mi vida sin ti es un infierno 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 Enséñame a olvidarte, enséñame a vivir sin ti Enséñame que el mundo gira, aunque tú no estés aquí Enséñame cómo hacer, que por más fácil que parezca yo De mi mente no puedo sacarte, no es tan fácil Y te busco en el silencio de la noche, huele a ti cada espacio en esta habitación Me marca la necesidad de amarte, definitivamente yo no puedo Yo no puedo vivir sin ti, es imposible aunque lo intente porque te amo Estoy calmo en el olvido y en el frío de la soledad, no sabes cuánto te estoy extrañando Yo no puedo vivir sin ti, quisiera odiarte y no sentirás lo que siento Pierdo las fuerzas y fracaso en el intento de olvidar tu amor Por eso ven y enséñame a olvidarte Música Y te busco en el silencio de la noche, huele a ti cada espacio en esta habitación Me marca la necesidad de amarte, definitivamente yo no puedo Yo no puedo vivir sin ti, es imposible aunque lo intente porque te amo Estoy calmo en el olvido y en el frío de la soledad, no sabes cuánto te estoy extrañando Yo no puedo vivir sin ti, quisiera odiarte y no sentirás lo que siento Pierdo las fuerzas y fracaso en el intento de olvidar tu amor Por eso ven y enséñame a olvidarte Ven y enséñame a olvidarte Música Ay no sé cómo Podré arrancarte de mi pecho Curar el mal de amor que llevo dentro La vida me sabe a limón y sal Intenté un modo Para no recordarte corazón Pero este amor es más fuerte que yo Es un fuego que quema mi interior Intento olvidarte Y no lo consigo No puedo apartarte de De mi camino Intento borrarte De mi destino Esto no es normal Lo que me pasa contigo Porque todo lo que hago En cada palabra estás tú Eres mi oscuridad Eres mi luz La fuerza que me ayuda a respirar Sin ti me siento extraño Sin ti me siento extraño Me ahogo y lloro en la soledad No sé si pueda soportar un día más En este infierno que conmigo acabará No sé dónde iría para Música Música Intento un modo Para no recordarte corazón Pero este amor es más fuerte que yo Es un fuego que quema Es un fuego que quema mi interior Que me pasa contigo Que me pasa contigo Porque todo lo que hago Música En cada palabra En cada palabra estás tú Eres mi oscuridad Eres mi luz La fuerza que me ayuda a respirar Sin ti me siento extraño Me ahogo y lloro en la soledad No sé si pueda soportar un día más En este infierno que conmigo acabará No sé dónde iría para Te llame para decirte que Estoy enamorado de ti Y a nadie le diré tu nombre Estoy enamorado y no puedo Controlar mis ansias y mis ganas De besar tus labios y de verte Desnudándote frente a mi cama Estoy enamorado de ti Y a nadie le diré tu nombre Me acuesto y no puedo dormir Haciendo imaginaciones Y cómo serás tú Haciendo el amor Cómo serás tú Besándome Cómo serás tú Desnudándote Me muerdo los labios Contemplándote Deseándote Haciendo el amor Contigo sueño Te miro y pienso Cómo lo harás tú Y cómo serás tú Haciendo el amor Cómo serás tú Besándome Cómo serás tú Desnudándote Raulín Rodríguez Excitante Excitante Flowactivo.com Estoy enamorado Estoy enamorado Y a nadie Le haré saber Quién eres tú En el amor Me gusta el silencio Y en la cama Te lo demuestro Estoy enamorado de ti Y a nadie le diré tu nombre Me acuesto y no puedo dormir Haciendo imaginaciones Y cómo serás tú Haciendo el amor Cómo serás tú Besándome Cómo serás tú Desnudándote Tu cacique Raulín Raulín Esa noche Voy a buscarte Ya no aguanto más Desesperado estoy Por tenerte Aquí a mi lado Abrazándote No resisto este amor Esta noche Esta noche Será inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mi manera De mi manera No desperdiciaré Desperdiciaré Y un segundo De amarte Ya mi cama Espera por ti Y mi habitación Te llama Ya no aguanto más Las ganas Ahí Quiero desnudarte Enterita Y explorar Tu cuerpo entero Esta noche No se duerme Haremos locuras De amor Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche Románticamente ¿Tú que sigue? Flowactivo.com Esta noche Será inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mi manera No desperdiciaré No desperdiciaré Ni un segundo De amarte Ya mi cama Espera por ti Y mi habitación Te llama Ya no aguanto Más las ganas Ahí Quiero desnudarte Enterita Y explorar Y explorar Tu cuerpo entero Esta noche No se duerme Haremos locuras De amor Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche Esta noche Raúlin Rodríguez ¡Excitante! ¡Excitante! Necesito de ti Yo sin ti no soy nada No vale la pena No vale la pena Vivir sin tu amor No tiene sentido Mi vida sin ti Necesito de ti Quiero tenerte a mi lado Me hace falta Me hace falta tu aliento Y escuchar tu voz El sabor de tus labios Y sentir tu pasión Me hace falta que tú Me abraces Me de tu amor Que me haga sentir Ven, devórame Enciéndeme Besa mi cuello Me gusta así No necesito de ti Eres el amor de mi vida Necesito de ti Tú me haces tan feliz Necesito de ti Proactivo.com Necesito de ti Necesito de ti Un minuto son horas sin ti No vale la pena Vivir sin tu amor No tiene sentido Mi vida sin ti Necesito de ti Quiero tenerte a mi lado Me hace falta tu aliento Y escuchar tu voz El sabor de tus labios Y sentir tu pasión Me hace falta que tú Me abraces Me de tu amor Que me haga sentir Ven, devórame Enciéndeme Besa mi cuello Besa mi cuello Me gusta así Yo necesito de ti Eres el amor de mi vida Necesito de ti Necesito de ti Se acabaría la vida Se acabaría la vida Creíste que después de ti Yo me mataría Yo me mataría Y me mataría Me mataría Y no te mataría Me mataría Me mataría Y no te mataría Me mataría Y ya ves Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Creíste que después de Dios Eras un plato aparte Creíste que si me dejabas Sería un disparate Creíste que al irte de mi Me iba a cortar las venas Que yo me arrastraría por ti Perdiendo la vergüenza Que era un imbécil Un tonto Si me dijas ante ti Que estaba encadenado De mal preso Por tus encantos hasta el fin Te equivocaste Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste Lo borró Con borrado te amos Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Allá afuera hay otra Que saco mi vida del dolor Te superó Te superó uno a mil Yo soy el último en reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves 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 Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que pronto te olvidé Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Que no me morí 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 ¡Arcula! 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 Y ya ven Escúchame, soy tu padre y ahora por tu bien te quiero hablar Yo sé bien que ese hombre tú lo quieres, pero él no te va a dar felicidad Nunca le he visto el estilo de un fundamento contigo Siempre te dice mentira, escucha corazón, no te pongas a llorar Tu padre no te aconseja por mal, lo que yo no quisiera Que nunca a ti mi vida, que de ti nadie se vaya a burlar Tía mía, sabes que es en pleno helado, que tú seas una gran profesional Es por eso que he vivido trabajando, porque quiero que siempre vaya a estudiar Nunca confíe en tus amigos, que a veces dañan tu vida Y después de ti se olvidan, después serían de ti Si te ven por ahí, y tú pasando la vida infeliz Por eso es que mía, yo te aconsejo así, porque ya no quiero verte sufrir Tía mía, no te lleve de ilusiones, que eso es solo una pura humanidad Muchas veces se enamoran sin amor, tía mía, solo para hacer maldad No te das cuenta muchacha, que poco viene a tu casa Mira que hay poca importancia Por Dios mi linda niña, no te dejes llevar Por alguien que a tu amor va a engañar Mira sobre tu padre, te digo la verdad Llorando me la tengo que pasar Otra vez Con una bachata de salón Con un beso A ver se leen que los sonidos Te lo he mía Entonces libra Y yo mío, en el lugar de siempre Quisiera verte con tu mamá Es mejor y que no ande en la calle O tal vez, quizás tenga que rodar Siempre soy bueno contigo No te hace falta de nada No te maldigas la vida Lo que yo no quisiera es que te vaya mal Porque antes después van a hablar Y eso nunca mi Dios te lo va a perdonar Llorando me la tengo que pasar Mira siempre tu padre Te digo la verdad Llorando me la tengo que pasar Y si tú no te llevas Y si tú no te llevas Te van a castigar Y si tú no te llevas Te van a castigar Y si tú no te llevas Y si tú no te llevas Bebe, 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 bebe Música Me estoy enamorando de una mujer, me estoy enamorando de una mujer Una mujer linda y difícil de ver, una mujer linda y difícil de ver Cuando yo la veo se me intriga el alma, cuando yo la veo se me intriga el alma Y si ella me mira siento puñalada, y si ella me mira siento puñalada Que se están grabando en mi corazón, siento mucho frío y mucho calor Siento mucho frío y mucho calor, y le digo mami me muero de amor Y le digo mami me muero de amor Ay mi chula ven a mi, y ponte bien aquí Quiero que tu seas solo para mi Ay mi chula ven a mi, y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi, y ponte bien aquí Entrégate a mi, mami de amor, y entrégate a mi Mira que este macho se muere por ti Mira que este macho se muere por ti Tú eres la mujer que prende mi vida Tú eres la mujer que prende mi vida Entrégate a mi, vámonos pa' arriba Entrégate a mi, vámonos pa' arriba Ya te daré, todo lo que tú quieras Vamos a humitar, crecer la tierra Y vamos a dejar, forma de una estrella Ay mi chula ven a mi, y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi, y ponte bien aquí Sabe que tu amor, pertenece a mi Sabe que tu amor, pertenece a mi Ay mi chula ven a mi, y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi, y ponte bien aquí Mami, a ver más gente otra vez Ay mi chula ven Mami, a ver más gente otra vez 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 Que yo soy un papi hecho para ti Que yo soy un papi hecho para ti No quiero perderte, quiero ser de ti No voy a dejar que te vayas a ir No voy a dejar que te vayas a ir Y si es necesario me voy a Haití Y si eres necesario me voy a Haití A buscar brujería Pa' conseguirte a ti A buscar brujería Pa' conseguirte a ti Y a ti, a ti, a ti, a ti Ay mi chula ven a mi, y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi, y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi, y ponte bien aquí Y si es necesario me voy a Haití Y si es necesario me voy a Haití A buscar brujería, pa' conseguirte a ti A buscar brujería, pa' conseguirte a ti Y a mí, a ti, a ti, a ti, y a ti A ti, y a ti, y a ti Ay mi chula ven a mi, y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi, y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi, y ponte bien aquí Quiero que tú seas solo para mí A veces esta vida puede ser insoportable Pone el amor a prueba para ver si es perdurable Yo puedo morirme hoy Pero aunque muera algo vivo quedará Lo que siento por ti Nadie lo matará A veces la distancia puede ser algo implacable Alimenta las dudas para que ya no te ame Pero no importa que Voy contra viento y marea Lo que sea derribaré por ti Que fue lo que me diste amor Que fue lo que le hiciste a mi vida Que no te olvida Aunque viva en el dolor Que fue lo que me diste amor Que fue lo que dejaste aquí en mi alma Que ni el tiempo ni la distancia Han borrado tu olor He intentado olvidarte pero no te va Otras he intentado echarte pero no podrás Después de lo vivido estoy convencido Que no te olvidaré Aparatajemusic.net Aparatajemusic.net He intentado olvidarte pero no te va Otras he intentado echarte pero no podrás Después de lo vivido estoy convencido Que no te olvidaré Que fue lo que me diste amor Que fue lo que le hiciste a mi vida Que no te olvida Aunque viva En el dolor Que fue lo que me diste amor Que fue lo que dejaste aquí en mi alma Que ni el tiempo ni la distancia Han borrado tu olor Que fue lo que me diste amor Que fue lo que dejaste dentro de mi No puedo estar sin ti Por eso decidí A donde quiera que tu vayas Me iré detrás de ti En el gobierno musical punto com No venga a todos Hola amor ¿Cómo te va? Dedícame un minuto Te tengo que hablar Y ya lo nuestro terminó Pues en casa espera alguien Que por mi todo lo dio Esa es mi dama mi señora La que espera cada hora La que sin pensarlo siempre Ha estado aquí Es la que está en mi peor momento La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mi Me gustas mucho Me gustas mucho No lo niego Pero lo nuestro no debió Pasar lo siento No me pidas que deje su amor No me pidas que deje su amor No, 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 no Aparatagmusic.net Ella tiene todo lo que busca un hombre en una mujer Ella ha sido quien domina mis sentidos Y mi timidez, esa es mi dama, mi señora La que espera cada hora La que sin pensarlo siempre ha estado aquí Es la que está en mi peor momento La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mí Me gustas mucho, no lo niego Pero lo nuestro no debió pasar, lo siento No me pidas que deje su amor Porque sabes bien que no Has tomado amor y en serio una noche de pasión No me pidas que deje su amor Terminar por lo menos Yo no puedo hacer sufrir a quien lo da Todo por mí Si tu amor se fue, no lo digas más Hace tiempo ya que yo lo noté Y a pesar de ti, en mi cama yo no te siento ya Como mi mujer, hace tiempo ya que no estás aquí No va a sorprenderme la soledad No tienes que hablar, yo sé que dirás Que te olvide que tú también lo harás Olvídame tú, olvídame tú Te imaginas que en mi corazón Te estaré guardando por siempre un lugar Olvídame tú, olvídame tú Que tienes el valor De verme de frente, abrazarte y decir Que fui lo mejor que te pudo pasar Pero vas a alejarte de mi vida Sabiendo que me estás haciendo daño Que Dios sigue tus pasos cada día Y nunca se te olvida que te amo Olvídame tú Ah, 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 ah Ah, 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 ah Enamórate como yo de ti Ojalá ya no te pase igual Te sacrifique mi tiempo y mi fe Y por ti dejé la universidad Por ti me peleé hasta con mamá Porque me pidió no volverte a ver Cuando me pregunté que le diré Que ya me aburriste o que te olvidé Olvídame tú, olvídame tú Si no sientes amor Y no te imaginas que en mi corazón Me estaré guardando por siempre un lugar Olvídame tú, olvídame tú Que tienes el valor De verme de frente, abrazarme y decir Que fui lo mejor que te pudo pasar Pero vas a alejarte de mi vida Sabiendo que me estás haciendo daño Que Dios guía tus pasos cada día Y nunca se te olvida Y nunca se te olvida que te amo Olvídame tú ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no! Hola, ¿qué tal? ¿Regresaste? Oh, qué bien, te estaba extrañando ¡Reuní! Te quiero decir que aún tenemos tiempo para dialogar Que ya pasó el dolor y puedes regresar Que todos tus errores he tirado al mar Te quiero pedir las cosas buenas que me puedas enseñar Que de las cosas malas ya no se hable más Que Dios me hizo mi corazón para rencor Te quiero decir que mi amor es más grande que el cielo del cielo Te quiero enseñar que tu error no es más grande que lo que te quiero Que si tengo más de un millón de recuerdos felices contigo Porque tengo hoy que aguantarme las ganas de que estés conmigo Que te perdoné, ya te perdoné Porque te amo tanto, tan grande es mi amor Que te abrazaré, te preguntaré Si me quieres tanto como lo hago yo Que te perdoné, ya te perdoné Porque te amo tanto, tan grande es mi amor Que te abrazaré, te preguntaré Si me has extrañado como lo hago yo Ay, mi amor Que te amo tanto, tan grande es mi amor Que te amo tanto, tan grande es mi amor